Y viendo mi felicidad Me mando a petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Me lo echo Pero eso de que te olviden No sé Tatuajes de tus besos Llego en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mi Teniendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Me marcho Seguro de que te olviden No sé Tatuajes de tus besos De mi De mi Tatuajes de tus besos Llego en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos Tampado sobre el tiempo Tampado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Te hizo vicio Te hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mi Me voy pero te llevo dentro De mi